caballero te habla jose y hoy en este vídeo vamos a estar hablando de la casa de arma y vamos a estar hablando del hermano intenso esa es el arma hunter intense como pueden ver allí caballeros me gusta el alma porque miren en la atención al detalle mire esto es piel dice hunter dice el de tolet for men atomizer si se enfoca si pueden ver ustedes me figura que el arma hacen ellos se van a ese extra paso para para el detalle del detalle que a mí me gusta miren llevo como 10 días usándola en realidad mi experiencia y yo creo que le fueran puesto armar la misteriosa porque la verdad caballeros es muy dulce elegante masculina versátil pero déjenme les explico mi experiencia lo que yo pienso es que armar está haciendo sus fragancias pero lo que están haciendo es que están mezclándolas porque ésta me llega un poquito a lo que es el cielo lo que es él me llega lo que es lo dulce y hace que muchos han dicho que es clon de en vez que es agua que es que es clon de dios caballeros déjenme comparto mi experiencia con ustedes porque si me llega por ejemplo cuando recién me la he hecho si me llega un poquito el dios shabazz ya como la hora me llegan los efectos y ya cuando para terminar ya cuando está muy cerca yo diría como a las tres horas me llega lo que es el efecto es original como primera y el efecto original pero no más lo dulce no me llega lo que es lo polvoroso lo cremoso eso no me llega por alguna razón pero lo dulce es igual y yo creo que depende de la química que hace con tu piel porque algunos días me llegaba el en vez es agua por alguna razón y me quedo y que por eso por eso digo que le fueran puesto armar la misteriosa porque está distinta es algo diferente pero en mi opinión si la comparaba al dios shabazz yo diría que como 10% y yo creo que es su mezcla yo diría que es su mezcla propia porque me llega lo dulce que es lo que es el versace arrows lo que es el invictus lo que es el dios shabazz la misma adn lo que es lo dulce y lo masculino pero no se parece ninguna de esas estas tiene su propia aroma es diferente si tuviera que escoger la de esta o la del cielo yo creo que iba a usar la del cielo porque la del cielo se me hace que tiene su propia mezcla diferente caballeros ni modo esa fue mi experiencia durante 10 días y yo cuando el experimento me echo para cuando me despierto durante break durante el gimnasio para dormir después de bañarme de todo para poder quieren experimentarla yo creo que ya va a la mitad caballeros esa fue mi experiencia con el arma hunter intense esa fue mi experiencia caballeros si ustedes tienen la dios shabazz ya tienen el cielo o si tienen la convictus en mi opinión no vale la pena comprarla para para alguien que no sabe no tiene su nariz entrenada para las fragancias yo creo que la iban a confundir por lo que es el invictus pero el dios shabazz no el dios shabazz tiene esa es otra alfa de otro nivel se me había olvidado enseñarle la cajita caballeros como pueden ver aquí tiene como como velcro no sé si pueden ver ahí ustedes están es algo diferente lo que es el arma en mi piel en mi experiencia me duró tres horas proyectando muy bien ya después de la hora de las tres horas se quedó muy cerca la piel y diría otras dos horas y ya después de eso ya estaba muy cerca la piel que sólo yo la pudo la pudiera volver no la gente alrededor mío no pueden volverlo en mi experiencia yo le doy un 6 de 10 estrellas porque es muy similar al el cielo lo que es el invictus es muy similar solo por eso pero no tiene como les dije para mí es 10% dios shabazz pero luego pierde eso se cambia a otra totalmente diferente eso no es clon de dios shabazz como han dicho otros para mí es muy versátil para la oficina para el trabajo para la cita yo creo que es fragancia yo creo que para el verano en la tarde cita por eso me aseguro que es muy versátil para toda ocasión sea boda sea quinceañera retiro de trabajo celebración que te divorciaste celebración de que cuidaste y ahora hacer otro trabajo caballeros si les gustaría comprar esta fragancia ahí les voy a dejar el link para que ustedes la puedan comprar y si ustedes la tienen en su colección déjenme saber qué piensan que a qué huele esta en sus narices de ustedes caballeros los veo para el próximo vídeo